¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a La Sala, una nueva edición, viernes 8 de la noche Y tenemos un público invitados de lujo Y abrimos el programa con John Davis Johncito, qué felicidad me da tenerte aquí en el set de La Sala ¿Cómo estás Romina? De verdad, gracias por la invitación Me encanta tu sala, de verdad Y es literal, se la robamos a mi viejo, se la robamos a mi viejo La trajimos acá, nos mudamos toda la casa a este lugar Sí, chévere esto, como que rodeados de algo rústico a la antigüedad, etc. Como que nos hace sentir muy cómodos estar aquí John, creo que es la primera vez que te estoy entrevistando en todos los años que nos conocemos Yo creo que sí, hemos estado en espectáculos juntos, bailando, de jurado, de todo Pero así conversando, el face to face, creo que es la primera vez ¿Tertuleando es la primera vez? Sí, sí, la primera vez John, ¿cuántos años sí en televisión aquí en Terapoto? Bien, en televisión ya como 15 años, en medios de comunicación en general Podemos hacer la fiesta entonces, la quinceañera, podemos hacer, ¿ah? Sí, sí, más o menos Pero en medios de comunicación ya 17 años, ¿no? 17 años, ¿a qué edad empezaste? A los 17 ¿Cómo te animaste a entrar en el mundo de la televisión? En esa época, hace 17 años, era la verdad creo que solo televisión Terapoto Sí, pero yo empecé en radio, ¿ya? La verdad es que cuando uno siente que va a ser comunicador, esto le nace desde la adolescencia ¿No? Y a mí me nació en el colegio, pues Yo en el colegio hacía mis microinformativos en el recreo Llevaba mi propina, cinco soles, tres soles, por ahí Y me iba a pagar en el cafetín ¿Ya? O sea, el baile de conciencia El baile de conciencia Sole o de tres soles Y en el recreo yo hacía preguntas por un alto parlante Y le regalaba al que respondía correctamente el baile de consumo Y tú sacando de tu propio bolsillo Claro, yo mismo Realmente tenías pasión, ¿ah? Realmente tenías pasión Sí, cuando algo nos gustaba yo tenía que innovar Porque, ¿cómo me van a escuchar? ¿Cómo capto la atención de mis compañeros en pleno recreo, la bulla y todo? Y era regalándoles los bailes Aproximadamente en el 2007, 2008 es que empieza el boom de la televisión aquí en Terapoto ¿Cuál fue el primer programa que empezaste a hacer televisivamente hablando, no en radio? En realidad es el 2004 ¿2004? ¿Con qué programa? Yo empecé primero el 2003, ya era reportero del programa Enfoques Uno de los más jovencitos, digamos, ¿no? Empezaba con un reportaje semanal Pero después se me dio la oportunidad de ser invitado a una televisiva Donde comencé de reportero Solo estaba de reportero tres meses Y se dio la oportunidad de que los dos conductores faltaron Cada uno tenía su trabajo, ¿no? Y esas cosas se dan, la oportunidad llegó No, espérate Y el gerente del canal decía, pues, ¿a quién le ponemos, no? Yo tenía apenas 19 años ¿No? Entonces Y yo como que quería levantar la mano, ¿no? A mí, a mí Pero tampoco me sentía capaz, ¿no? Yo tampoco Tampoco me sentía capaz, digamos, ¿no? Pero se dijo, ya, bueno, tú Como va a ser dos días, ¿no? Porque ellos iban a faltar jueves y viernes Vamos a probar, vamos a probar La verdad, esos dos días La hice relativamente bien Y el sábado Los dos conductores Por motivos de sus otros trabajos Presentan su renuncia Y ya el día lunes Me dicen Algún prebaje Les ha dado de toque a mí Porque ahí nomás al toque renunciaron Escúchame Y el día lunes Me informan de que Voy a estar Hasta de manera Hasta que consiga otra persona, ¿no? Ese día recién me agarraron los nervios Los otros días de reemplazo Decían, no, son dos días Me acabé de practicar y todo Pero ese lunes No podía conducir Temblaba La ceja, los músculos de la cara Se me endurecían ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para relajar? No, fue un día a día En realidad Y me quedé 10 años ahí sentado Y hasta ahora que tenemos aquí Te has vuelto Pues un referente también El tema de las noticias Todo el mundo te conoce ahora Por hacer noticieros En realidad yo estoy haciendo noticieros Porque No porque me guste exactamente A mí siempre me ha gustado el espectáculo Lo sé, lo sé Estoy también detrás De programas de espectáculo De magazine Pero en el noticieros Ya por la trayectoria que tengo Pues sigo, ¿no? En noticias Seguimos en noticias ahora Pero antes Para los que de repente No todavía están jovencitos Así como acá los místers Que también los tenemos después Yo se ponía a bailar Bailaba en los concursos Compartíamos escenas Baila en la megaestación No, en la estación Creo que era ese tiempo En septiembre de la estación Nuestra generación Después en el papelón En la estación No hubo jurado Cuando participamos Participaste en la estación Claro, claro que sí Que recuerdos No hubo jurado Nada más eran votos Del público Con los aplausos Pues, ¿no? Y bueno, creo que yo Ocupé el tercer puesto Oye, esas épocas de concurso No, sin jurado Sin nada Claro, luego me invitaron A papilón Y tenía que sacarme el clavo allí Y bueno, ocupé el primer lugar Pues, ¿no? 2008, pues Peleando con el gordito Gustavo ¿No? Oye, que también bailaba Creo que una temporada después El gordito Que también bailaba Y ese mismo año Yo rompí esquemas En televisión Con un programa para adultos No es pecado Se llamaba Yo recuerdo, claro que sí Hacíamos entrevistas como esta Pero obviamente Conforme pasaban los minutos Se iban calentando Se iban poniendo Claro, era un horario De 10 de la noche para arriba De 10 para arriba John, ¿y cómo entras y dices Quiero abrir mi propio canal? Porque te estaba yendo muy bien Como conductor de noticias Y emprendiendo también Algunas otras cosas Pero de la nada Apareció Telepalmeras Y todos nos quedamos sorprendidos Porque empezaste Pero con fuerza Mira La historia de Telepalmeras A poco se les ha contado Tal vez en aniversarios De la empresa Las cuento Al público que está presente ¿Cómo es que nace Telepalmeras? En realidad Siempre Y esto lo voy a recomendar A toda persona Que trabaja muchos años Para otros Tú te sacas el ancho En un lugar determinado Pero ya pues Cumple el mes Recibe lo tuyo Y ahí se acabó Estás trabajando Para algo que nunca Va a ser tuyo ¿No? Entonces ¿Cómo es que Va uno Pensando Va madurando? Pero cuando yo renuncié A este medio de comunicación Donde estaba anteriormente Ni por acá Telepalmeras No había planes De hacer un medio de comunicación Para nada Simplemente dijiste Ya me cansé De trabajar para alguien Tampoco me había cansado A mí me gustaba mucho La televisión De hecho Yo había dejado ciclos De estudiar Por ir a la televisión Pero ese fue un año El 2013 En el que yo decido Renunciar Pero Para terminar la universidad Yo ya estaba Abordeando el octavo ciclo De derecho ¿Ok? Séptimo, octavo Por ahí Pero esa renuncia Ahora entendemos ¿Por qué tienes ese floro amigo? Ahora entiendo todo En esa renuncia Yo hago un viaje ¿Ok? De relajo y todo Ya en mi retorno Me encuentro con mi padre Y mi hermano Que me sientan a una reunión Y me hablan de un proyecto ¿Qué tal si hacemos un canal? Yo frío Ni siquiera lo había pensado Nació de otras personas Y me encantó la idea ¿No? Empezamos a aportar Porque Telepalmeras Es una sociedad Familiar Padres e hijos Y bueno Empecé a trabajar Como siempre fue lo mío Crear nombres Crear O diseñar algunos logos Contenido Y el nombre Telepalmeras Pues nace de mi idea ¿No? Y ahí lo comparto Con mis familiares Y me la aprueban El logotipo Es de mi hermano Que es el diseñador gráfico Hasta ahora del canal Y ahí vamos trabajando Que nacimos En 2014 en realidad Pero A funcionar Ya ya operando El 2015 Exactamente En enero Del 2015 Antes de Telepalmeras ¿En cuántos canales Por cuántos canales Has pasado? Muy pocos en realidad He estado en radio En radio imagen En radio tropical En el programa Enfoques En vía televisión Hice diario O prensa escrita Nada más un tiempo Creo que no era mi fuerte Y nada más Después de vía Es que ya dices Adiós voy a estudiar Y empieza Claro Y empieza el proyecto Yo me capacité Un tiempo en Lima Estuve En temas nacionales De cámaras Aprendiendo producción Postproducción Todo eso Asistente Y con esas ideas Te vimos también Llevando a los dobles De esto es guerra Hoy un éxito rotundo Esa época Te hemos visto paseando Por todos lados Eso fue el 2013 La verdad que Y eso es un dicho Muy cierto Cuando dicen Si un loco Te cuenta sus locuras Créele John pero tú De repente por ahí Querías parecerte A alguno de los guerreritos De repente Acá la hago No para nada Yo más bien A esa época Me bautizaron Guerrero Pues esa época 2013 Cuando estaba más flaquito Cuando yo empecé a ver En las redes sociales Del parecido de algunos chicos Y es que si lo tienes Yo los convoqué No y tú si tienes Y tú si tienes Los convoqué A una reunión Y todos se vacilaban Y en el mismo canal Donde yo estaba Nadie creía en el proyecto Ni siquiera me querían apoyar Para conseguir los uniformes Tuve que moverme yo solo Pa 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 ya Apóyame con esta ropita Etcétera Etcétera Me apoyaron John pero facturaste bien O no facturaste bien En esas épocas Por eso después vino el canal Pues por eso Hay todos los ahorros Para decirte que La primera vez que cobramos Para subirnos a un escenario Fue 50 soles para cada uno Pero la primera vez ¿Hasta cuánto llegaron a cobrar? Y eso que esa presentación Fue para tener registro de video ¿Ok? Porque recién estábamos empezando Con esto de la ¿No? Y después ya llegamos a cobrar Un poquito más ya en dólares Pero tampoco tanto que digamos ¿No? Porque eran los dobles Pero no eran los originales Y la charla La charla va a continuar Porque todavía tenemos Un bloque más En el que vas a pasar Por nuestras preguntas En tiesto Ajá No hay problema vamos ¿Preparado para eso? Claro que sí Pero después del corte comercial Ya regresamos con mucho más Y acá al lado del genial John Davis ¡Suscríbete al canal!